Top 6 Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter dejarán de dar información de los usuarios al gobierno de Hong Kong. Mis amigas, mis amigos, Facebook y su servicio de mensajería Whatsapp informaron que han suspendido las solicitudes del gobierno y las autoridades de Hong Kong sobre datos de sus usuarios tras la imposición de una ley de seguridad nacional por parte de China. Twitter también anunció que bloqueará temporalmente el acceso de las autoridades de Hong Kong a los datos de los usuarios. Facebook, que tiene un proceso global para las solicitudes del gobierno, señaló que está tomando estas acciones para apoyar el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad. Twitter dijo que tenía graves preocupaciones con respecto tanto al proceso de desarrollo como a la plena intención de esta ley. Dicha ley exige que las compañías de redes sociales eliminen el contenido que ellos consideren ilegal, bloqueen el acceso de ciertas personas a las plataformas y, si se otorga una orden judicial, revelen información confidencial. Estamos pausando la revisión de las solicitudes gubernamentales de datos de usuarios de Hong Kong a la espera de una evaluación adicional de la Ley de Seguridad Nacional, incluida la debida diligencia formal en materia de derechos humanos y consultas con expertos internacionales en derechos humanos. Dijo Facebook en un comunicado. La decisión incluye a Facebook, así como a su aplicación de mensajería Whatsapp e Instagram. La plataforma Twitter tomó una decisión similar, ya que publicó lo siguiente. Dado el rápido ritmo al que se aprobó la nueva Ley de Seguridad Nacional en China y que solo se publicó en su totalidad por primera vez la semana pasada, nuestros equipos están revisando la ley para evaluar sus implicaciones, particularmente porque algunos de los términos de la ley es vaga y sin una definición clara, dijo un portavoz de Twitter. El mismo portavoz agregó que la compañía con sede en San Francisco está comprometida a proteger a las personas que utilizan nuestro servicio y su libertad de expresión. El movimiento de estas populares y poderosas compañías ha aumentado la tensión entre Estados Unidos y China, quienes mantienen una guerra comercial en la cual el sector tecnológico está cada vez más implicado. Por su parte, Telegram, la aplicación de mensajería cifrada, también anunció que no procesará ninguna solicitud de datos relacionada con sus usuarios de Hong Kong hasta que se llegue a un consenso internacional sobre los cambios políticos en el territorio. Recordemos que hasta hace poco, los usuarios de Hong Kong podían expresarse sin censura en el motor de búsqueda de Google, en Facebook, Twitter y otras plataformas estadounidenses, donde no se aplicaban las restricciones como a las aplicaciones chinas sí. Y bien, ¿qué te parece la decisión de Facebook y sus empresas contra la ley china? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. También te invito a conocer el canal Curiosidades y Más, donde encontrarás los chismes más polémicos de los famosos. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Impresionante eclipse luna de trueno, ¿cómo es y dónde se verá? Gamer César Pera, Kitoshi Repoma, Tommy FF, Taicha Sofía Jiménez Vargas, Lidia Perla, Mr. Dub, Chris Martínez, Ilian Fate, Martina MCL, María Galvis, TikTok Aventurero, Arieni Joseph, Rosario Álvarez, Yariensi Android, Yasmin Vázquez, Taicha Sofía Jiménez Vargas, Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!